28 de marzo de 2019, 9 y 28 de la mañana se viene una fecha clave para la definición de la Superliga y toda la atención está centrada además de los descensos, en los partidos que afrontarán Racing y Defensa y Justicia que están peleando por el título. En Santa Fe se originó un clima, raro, con sospechas y suspicacias sobre el partido que Unión disputará con los de Florencio Varela. El ambiente se llenó de rumores en la previa de Defensa y Justicia Unión y los mismos se remiten a una presunta reunión entre Leonardo Madelon, técnico de Unión, Luis SPHN, presidente del mismo club y Christian Gravarnik, representante de jugadores ligado al conjunto de Varela. Los hinchas del Tatengue, se manifestaron con pasacalles exigiendo que su equipo no, entregue, el partido en su compromiso frente a la escuadra que conduce Becases, el Tate. No arregla, vamos por la clasificación a la Sudamericana 2020, fue uno de los mensajes que aparecieron en las inmediaciones del Estadio 15 de abril. No a los dólar, 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 dólar de Gravarnik. Punto. Si a la Sudamericana 2020, reflejó otro cartel con el deseo de los fanáticos ilusionados con la competición internacional. No a los dólar, 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 dólar ¡Gracias!